Que hoy se pone... Terminare, terminar un amor Terminare un amor Comenzar otra edición Indecanda simplemente Chavales Todo el estilo chavales Terminare un amor Comenzar otra edición No lo encuentro divertido No lo encuentro divertido No lo encuentro divertido No lo encuentro divertido Si piensas en marcharte No lo encuentro divertido Corazón No lo encuentro Mi Dios mío Corazón No lo encuentro divertido No lo encuentro divertido No lo encuentro divertido No lo encuentro divertido No lo encuentro Jugend Otra ilusión, el encuentro divertido, corazón El encuentro divertido, corazón Si te vas a tempracharte, no vayas a llorar Si como me trataste, hace que te quede Terminar, un amor, comenzar con emoción No me encuentro divertido, corazón No me encuentro divertido, corazón ¿Quién están los solteros con la mano para arriba? Los solteros, los solteros, los solteros ¿Dónde están las solteritas? Vamos a bailar, a disfrutar, señores Vamos calentando todo el espectáculo, chamaleros Mi cosita bebe, la gente pa' ayer Marilón, Marilón, la chinita no es el tren Sí, sí ¡Chay, bailar, bailar! Ey! Ey, ey Ey! ¡Sí, oui, zi! Yo beaucoup ventilado Caminando por las calles, hoy sirve a nuestra canción Caminando por las calles, hoy sirve a nuestra canción Porque te quiero solo, solito sin el amor Porque te quiero solo, solito sin el amor Solo me quiero solo, solito sin el amor Solo me quiero solo, solito sin el amor Caminando por las calles, hoy sirve a nuestra canción Caminando por las calles, hoy sirve a nuestra canción Porque te quiero solo, solito sin el amor Porque te quiero solo, solito sin el amor Solo me quedado yo, solito sin el amor Solo me quedado yo, solito sin el amor Si te quiero solo, solito sin el amor Un día yo vine así, en los ojos tengo que llorar No sé la mentira, muchas veces he llorado A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Pueden una palmera, mejor no me ganas Siempre me pierdo yo, porque canto y lloro Luego lo encontré, lloro por la mujer A quien yo tanto quiero, lloro por la mujer A quien yo tanto amo, me la puedo olvidar Ay, 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 ay Siempre sabiendo lo mejor de lo mejor Para todo el Perú y el mundo ¡Qué brisa que quería esto que chabalera! ¡Qué chabal! ¡Ah! Un día yo vine así, en los ojos tengo que llorar Y no sé la mentira, muchas veces he llorado A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Y se me viene así, en los ojos tengo que llorar Y luego lo encontré Lloro por la mujer, a quien yo tanto quiero Lloro por la mujer, a quien yo tanto amo No lo puedo olvidar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Escucho como suena! ¡No, chabal! ¡Y solo para ti hay aboruciones! ¡En internacionales, chabales! ¡Vamos, Solón! ¡Y para todo el Perú! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños con Godisvila! ¡Eres en once, históricos! ¡Entregando lo mejor! ¡Y para todas las cosas! Para todos, los grandes amigos que están por acá Nos están pasándolas bien